Hola amigos, Sergio Oliveira, ¿cómo estás Lalo? Máster. Oye, tenemos noticias interesantes en el programa de vivo. Bueno, más que noticias, es un análisis de lo que ha pasado con los precios en el mercado mexicano en el último año. Ya hemos estado platicando de hace un par de años aquí en TICSU sobre muchas cosas alrededor del mundo de los autos. Y en un programa que hicimos hace unos días, hablábamos de los precios de los coches. O sea, ¿qué tanto habrían subido los precios de los autos del año pasado para acá? No han subido mucho en promedio, Lalo. Pero hay unos comportamientos individuales que están raros, están complicaditos. Unas subidas así que dices, ¿de veras? ¿Eso subió? Y otras que no puedes creer lo que bajó. Es que es digno como de platicarlo caso por caso, ¿eh? Porque hay unas cosas así que dices, ¿tú qué? De hecho, hasta lo tuvimos que revisar dos veces y sí. Me acuerdo que hicimos una lista de precios del 2018. 18, 17 fue, ¿no? 18, 17, 17. Ok. Y en aquella ocasión yo vi muchos comentarios que decían, ay, ¿para qué queremos saber los precios? Si quiero ver los precios, me voy a la página. O sea, no, algunos de nuestros followers nos criticaban por eso. Pero se quedó como un archivo al cual recorrimos ahorita y podemos ver los precios como estaban. Claro, porque las marcas no te van a decir, ¿cuánto costa ese coche hace un año? Mmm, aquí. Ajá. Pero no contaban con nuestra astucia. ¡No contaban con mi astucia! Máster, pues si quieres empezamos. Mira, lo hicimos, empezamos, en orden analfabético. Ajá, por ejemplo, obviamente empezamos con Acura. Fíjate que Acura en promedio subió casi 5, 6, 7%. Algunos modelos así muy especiales que son los más caros, pues sí, 6% por ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del ILX de 468, 900, 492, 900. Subió 24,000 pesos, 5%. ¿Cómo ves para una marca de lujo 5%? Normal hasta poco, hasta relativamente poco. Mira, su car... Ahora, también hay que entender, eso es de hace un año para acá, los precios ya estaban altos de hace un año, ¿no? Lo ideal sería hacer eso desde hace 5 años, pero no tenemos ese registro. O por lo menos de hace 3, pues tampoco tenemos, tenemos del año pasado y este. Y lo ideal es empezar a guardar eso a partir de ahora. Sí, fíjate que el carro que subió más de ellos fue el MDX. Natural. Que es con un 6%, subió 50,000 pesos de 824,000 a 874,900. Es la más vendida de todo Acura. O sea, por eso, los más vendidos probablemente en algunos casos van a subir más. Pero hay otros detalles ahí que son medios cabrosos y van incluso a llegar a coches que antes se recomendaba mucho y que ya no recomiendo nada. Pero vamos a llegar a eso. Bueno, dejamos ese ahí Acura por el momento. Otro que me sorprendió, Alfa Mi Master. Híjole, Alfa, sí le gusta la lanza, sí subió un poquitín los precios. Mira, del mes pasado. Todo FCA. O sea, del año pasado, por ejemplo, el Mito, el Progression Luxury, de 374,500 subió a 439,900. Entonces, estamos hablando que subió 17%. ¿No le pierden? 65,000 pesos. Oye, ni el salario de Ariel subió tanto. 17%. O sea, ese sí es de los que dices, órale. O sea, va cañón. Hay días que Lalo no gana eso en la bolsa. No, no, no. Pero ojalá ganara eso. Hay días que no. O sea, son raros, pero sí los hay. No, mames. No, no estaría yo aquí haciendo videos. Mi Master. Y el Veloche, la versión Veloche, 426,900 subió a 494,900. Lo que nos da un aumento del 15%. 15.93%. O sea, subió 68,000 pesos. Hubiera subido y perdido 69. Ya ves que les gusta. O sea, por lo menos era un número bonito. Esa es 68. Otro de sus carros, este estrella, el 4C. Bueno, ese es un superdeportivo. No subió tanto. Subió un 8%. Bueno, no tanto. Es de 1,379,000 a 1,500,000. O sea, les subieron 121,000 pesos. En un año. 10,000 pesos por mes subió. Nos vamos a Audi, Master. Audi. Audi, por ejemplo, su carro que subió, de los que subieron más, ¿cuál crees que es? El A1, el más vendido. El A1, tienes razón. El A1 subió 10%. El Urban TM, de 299,900 a 329,900. O sea, 30,000 pesos. 30,000 pesos. Este, y bueno. Todo Audi, mira, si te puedes fijar, subió 5%, 6%, 3%, 4%, 5%, 2%. Ajá, pero es que en sus carros más caros, por ejemplo, como el S8 o el A8 Premium, subió solo 2.52%, 40,000 pesos. Es natural, porque ya habrá novedades, ya hay cambios. Este año cambian a 6, a 7, a 8. En tres meses consecutivos, entre agosto y octubre, van a renovarse esos tres. Pero fíjate que interesantes esos carros, obviamente los más caros, por ejemplo, de 2.169.900 a 2.229.000, solo 60,000 pesos. Es, es nada. Para esos coches, nada. Para lo que estás pagando, y como dices, ay, al A1 le subieron la mitad, lo que suben a uno de superlujo. Sí. Está cañón, ¿no? Pero, vamos a encontrar otra cosa. ¿Tú crees que hay algunos que bajan? ¿En Audi? No, en Audi no, en Audi ninguno bajó. Ah, no, en la industria, sí, claro. Sí, hay coches que bajan. Mira, eh... Ahí es al revés, son los que menos venden. Pues fíjate que los de bike bajaron sus precios. Ay, ¿por qué será? ¿Por exceso de ventas? No sé, pero solo en dos modelos, por ejemplo, en el D20, lo bajaron de 2.62.900 a 2.42.900. 20 baritos menos. 20 mil pesos le bajaron los precios de los de bike. O sea, mientras todo el mundo subió 7, ellos bajaron 7. 7% bajaron sus precios. Y la X-25 también la bajaron de 262 a 242, 20 mil pesos. Bueno, luego nos vamos a BMW. ¿Cómo crees que le fue a BMW? Dime, ¿cuál crees que subió más de precio? Aquí está, mira. El más barato, el CRE1, ¿no? Pero no es precisamente el más vendido. Ahí lo bajaron el... Lo subieron. Lo subieron más el que costaba menos. Y es un aumento muy grande, eh. Sí, mira, de 400, es el 120, de 429.900 a 559.900. 30%. 130 mil pesos le subieron. Wow. Está cañón, ¿no? Está cañón. Es de los que más subió. Está cañón. Este... Y pues, sí. No le hubiera atinado un aumento tan grande en el CRE1, eh. Sí, no, velo, velo. Le dijeron, no, la X3, porque cambió de modelo. Bueno, pues, órale, pues, pero... En el CRE1 no le hubiera yo atinado. Otro de los que subió bastante es el 520. O sea, subió 14%. De 669.900 a 798.999.000 pesos. 100.000 pesos le subieron. Ahora, mi favorito, el 540M Sport, ni subió ni bajó, sino todo lo contrario. Déjame ver cuál. Es que no había, ¿no? No. Bueno. Ah, no había antes. Ah, por eso no subió ni bajó. Por eso. Porque no había. No había en el... Apenas recién está. Sí. Ajá. Bueno. Entonces, este... Pues BMW nada más tuvo dos autos que se manchó de subir, con subidas bastante cañonas. El CRE1 y el 520. Ah, y los demás, 2%, 5%, 2%, 9%, el 320. Sí, la explicación para el CRE5 es natural, porque llegó la nueva generación. Entonces, llega una nueva generación y casi siempre hay un aumento fuerte de precios. Vámonos. Ok, bueno, igual las camionetas X1, X, todas sin gran... X3 fue la que más subió, 5 y cacho, porque también hubo cambio de generación. Para ver un cambio de generación, el aumento fue pequeño, ¿eh? Sí, 5.34%. De 654, 900 a 689, 900. Sí. Ahora... 35,000 pesos. Los electricos también, el i3, mira lo que subió. Sí, fíjate que sí. 14%. El i3 de 769, 900 a 879, 900. Modelos 2017, ¿eh? Wow. Ajá. Bueno, nos seguimos yendo hacia... Buick. Mira, Buick, en promedio 5%, 6%, 6%, 5%, realmente... Riegel no subió nada, .30 y algo, ¿no? Sí, ajá. Riegel de 689,400 a 692,200. 2,700 pesos. Nada. Nada. Sí. Prácticamente se mantuvo. Tampoco tenía mucha chance de subirla, ¿no? Sí, no era... No es un coche muy vendido. Entonces, ya no está haciendo señas, Riegel. ¿De un corte? Nos quiere mandar a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Tixos. Y seguimos con el tema de los aumentos de precios de la industria. Vamos con Cadillac. Cadillac, mira, el que menos subió, que es este que subió un 0.53... La escala. La escala, pero es que ya subirle... Mira, es de 1.637.000 a 1.646.000. O sea, nada. Nada. 0.5%, nada. Nada. Y el que más subió es con un 11% la XT5. Sí, raro. Yo hubiera apostado porque fuera al revés, pero... Ah, interesante el tema. En Chevrolet. Chevrolet. Ok. Y vámonos con el bit. Bueno, ese, pues como no apenas salió, no hay mucho. El Spark subió 23%. El Classic LT de 165.300 a 203.400. Mira, ahí está la explicación para la bajada de ventas llenas motos. 23%, 8.8%, 12%, 14%, 8, 8, 7, 7, 7, 16, 12, 11, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 14. Todos subieron. El que menos subió, subió en el promedio de la industria. 8%. 7%. 7, 8. 7, 8. El que menos subió. Sí. Y por eso las ventas se han bajado tanto. No, y tienen unos que subió, pero que da gusto. Por ejemplo, el Corvette, el Stingray, de 1.262.000 a 1.477.000. 17%. O sea, con la diferencia de precio puedes comprar un cabalier nuevo. Subió 214.000 pesos. O sea... Sí, lo que ganaste ayer con la gasolina. Dale pues, cabrón. Sí, fíjate. Imagínate eso. O sea, vas y dices, ay, déme el Corvette. Bueno, te esperas un año y te compras un cabalier de regalo, ¿no? Que viene ahí como de llavero. Sí. Este Chrysler, pues anda por las mismas de Master. 8%, 7%, 9%. Ahora, muchas veces, esos son los aumentos. Es un aumento de precio, es real. El precio es tomado de las páginas de internet de las marcas. Pero hay muchos casos que dicen, ah, pero tengo un bono de 100.000 pesos en la nueva Pacífica. Y en la práctica, el aumento o es nulo o incluso hay una baja de precio en algunos casos. Sí, hay algunos carros cortos, comentamos que bajaron. Pero hay otras subidas de precio inexplicables. Por ejemplo, en Fiat, por ejemplo, el 500L, el Tracking. No, 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 ese está, pero... De 372.300 a 524.000, 40%, 552.000 pesos. Sí, hay un cambio de generación. Bueno, no de generación, un facelift. Pero cambia ahí varias cositas. Sin embargo, con 373 no se vendía, con 524, cuánto es que se va a vender. Pero en Fiat hay uno que bajó también. En Fiat ahí, el... No, en Fiat, pues prácticamente no bajó, ¿no? ¿Este, no? No, 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 este está mal. Ah, no, no, no. Es este. Este no está mal, no, prácticamente no. Ok. Aquí, este es el porcentaje. No, pensé que el 1 había bajado, pero no. Ok. Ahora, nos vamos a Ford, que tiene cosas bien mixtas ahí. Ford. Que unas subieron y otras bajaron. Pero en realidad, la mayoría obviamente subieron, ¿no? Este, tienes el titanio, el Fiesta, que subió 3%, 4%. ¿Y el Figo? A ver, súbele para ver el Figo. ¿El Figo? El Figo subió... No subió mucho. 7% en la versión manual y 3% en la automática. Así es. Bueno, dentro del promedio de la industria, 7%, ¿no? El Focus o el que subió como endemoniado. Si el Focus de costar 302 mil, subió a 347 mil, 45 mil pesos, 14%. O sea, como el doble, ¿no? El Fusion, por el contrario, bajó. El Fusion bajó de precio. ¿No se te hace increíble? Es una gaga y es un carrazo. 469.900 bajó a 434. Yo no pensé encontrar carros que bajaran de precio. O sea, si es un carro tan bueno, ¿por qué lo bajaron más? ¿No se está vendiendo? ¿O tienen muchos? Yo creo que tenía mucho inventario. En Estados Unidos, el coche no está vendiendo como ellos pensaban. Bajó 35 mil pesos. Es buen carro para... Es buen negocio para comprar un Fusion. Ajá, sí, sí, sí. En cualquiera de las versiones, ¿no? En la Advance y en la otra que me hicieron. El Mustang subió tantito, 4%, 6%, no mucho. El convertible igual 8%. El Ford la que subió mucho fue la Expedition. Es así, 20% y 27%, dependiendo de la... Ahora, cambió de generación y es un producto mucho mejor en muchos aspectos. En motores, en suspensión, en interiores, en tamaño, en capacidades. Es mucho mejor. Pero el aumento de precio fue de 20% en la básica y 27% en la más... ¿Justificas esa subida o no tanto por lo nuevo que le metieron? Sí, porque sigue estando a un nivel similar a la competencia cuando es mejor que la competencia. Por competencia me refiero a Suburban y Tajo. Mira, la Ranger, la Diesel, bajó de precio, 7%. Bajó 40 mil pesos. De 571 mil a 531 mil. Tal vez los que tengamos que remarcar son los que bajaron porque son buenos negocios. Sí, claro. ¿Por qué? Viendo que todo subió. Bueno, a veces no son buenos negocios. A veces bajaron simplemente porque no se vendían. Entonces lo tuvieron que bajar. ¿Pero no es buen negocio comprar cuando bajan? No necesariamente eso no. Ya está influenciado. Se ve por la bolsa de valores. Cualquier cosa. ¡Cómprale, cómprale! ¿Qué cabrón eres? ¿Tú la comprarías? No. ¿O no que haya bajado? Al Fusion, sí. ¿El Fusion, sí es business? Sí. Porque es un buen producto. La Ranger, no. No es tanto. Bueno, vamos a ver si publicamos la lista completa en Facebook para que... ¿Por qué irnos uno por uno? No, no, no. Claro, cabrón. La vamos a poner en Facebook para los que les interesa un carro... Digo, que estaban ustedes pensando que digan, ¿hoy cuál fue la diferencia? Porque estamos diciéndolo a grandes rasgos, pero tenemos carro por carro. Vamos a GMC. Ok. GMC, como todo GM, subió muchísimo. O sea, entre 7 y 13%. Sí, la que subió más es esta, ¿no? 13% subió 81 mil pesos, que viene siendo la de Nali, ¿no? Sí. Eso es normal, ¿no? Es la versión más de loco. La Terrain de Nali, sí. Ajá, de 594 a 675, subió 13%. Honda también subió un buen, ¿eh? Sobre todo el Fit, ¿no? 13 y 12% del periodo de la versión. Ajá. Son aumentos muy fuertes. Sí, porque, pues, de 261 a 295, 34 mil pesos. Sí, está cañón. Sí, está cañón, ¿no? No sé si quieras que nos vayamos a Hyundai. Vamos a Hyundai. Ah, no, pero espérame, nada más chécate este precio, 22%. En la Odyssey. En la Pilot. Y con todos los problemas de la Odyssey, que ya mencionamos en otro programa, ¿no? Ajá. Pero eso fue porque cambiaron de línea, ¿no? Sí. Por eso el cambio tan grande, ¿no? De 608 a 748. 140 mil pesos. Pues, no, es poco dinero. Hyundai también tuvo buenas subiditas. El Elantra no tanto. A ver. Pero... ¿Es que Hyundai? Ahí, en el Sonata, el grande i10, tuvo unos aumentos importantes de 11 y 10%. Sí, el Sonata. El que menos subió fue la Tucson GLS Premium 2.72, pero las más equipadas, la Limited Tech Navi y, bueno, ya es Tech, la Limited Tech Navi subió casi 7%. Infiniti. Infiniti es de las que menos subió, ¿no? La única que subió más fue la QX70, que subió 7%, los demás 1%, 5, 2, 8. Y el 30, el QX30 subió 9%. 9.4, sí. Ajá. De Jeep, ¿cómo andamos en Jeep? Oye, en Jeep se está... No, no, no. La... El Patriot. Bueno, la Patriot ya no existe. Este, la Compass. La Compass, sí, es justificada, 35% más caro, pero es otro producto. Se mantiene el nombre, pero es otro producto. Ese sí está justificado. 35% subió. El Wrangler también cambió de generación y... Pero, ¿40% de precio más? ¿Sí lo justificas ese, Jeep Wrangler? Sí, sí, sí está justificado. Eventualmente van a bajar, ¿eh? Sí. Ahorita porque son como... Ahorita es la novedad y el que compra ahorita va a pagar. O sea, quieres ser de los primeros en tener... Te va a costar. Bueno, nos vamos al Kia. Kia subió más o menos moderadamente, ¿no? Excepto Río, que subió, pero cañón, ¿eh? El Río subió... 14 y 19%, dependiendo de la versión. ¿Pero qué es por el éxito, Master? Es por el éxito y por la subida de todos los de su segmento. Subió 40 mil pesos el Río, el Río Sedán y el hatchback. Me costaba 210, el básico Sedán y ahora 241 mil 900 pesos. ¡Wow! 31 mil pesos subió. Ajá. Lincoln. Oye, esto está bueno, hay que comprar Lincoln. Mira, bajaron de precio. A ti que te gusta, excepto la Navigator. La Navigator subió... Ah, sí, un chingo. ...28% porque es el mismo fenómeno de la Expedition. Es una nueva generación. Y hay lista de espera. Ah. Si quieres una Navigator ahora, espérate tantito, mi rey, porque no hay para quien quiere. Oye, Master, pero con esos precios y lista de espera, para que los que no saben cuánto vale la Navigator, 1 millón 338 mil valía. Ahora vale 1 millón 725 mil 600. Ya hay lista de espera. Y somos pobres, dices tú. Pues es que hay gente que se queda despierta toda la noche jugando en bolsa y eso y gana mucho dinero. ¿Y esos ganan mucho dinero? No, ¿quién sabe? No, he oído que hay gente así, ¿no? No mames. Yo particularmente no conozco. ¿Tú conoces a alguien así, Ariel? No, no, ¿verdad? Yo he oído de huellas. ¿Verdad que sí? ¿Serán para puros políticos ahora que están las campañas? Sí, sí, sí. No, es que ponte a ver cómo lista de espera para esos precios. Exacto. No, mi máster. Mira, algo que sí me gusta, MKC. Hasta chequé el precio, dije neta. De 331. Ya sabes que Lincoln me gusta a mí mucho. 731 a 595. Esa es una ganga, ¿eh? Y es un super producto. Bajo 136 mil pesos. Esa es una oportunidad. Ahora, ya llegó la 2019, que es la misma camioneta con la parrilla diferente. Vale mucho la pena esa, ¿eh? Ajá. La 2018, un productazo. El MKC también, lo mismo, bajó 5%. Bastante bueno. Y luego Mazda, bastante contenido los precios. Sí, sí, sí. Si te fijas, el máximo que subió es de 7%. La CX-5. Y de 9%. Bueno, pues porque son nuevos modelos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, hay de 3%, 2%, un 1%. Sí, el Mazda 3 sedán manual bajó de precio. Sí. Un 73. Bajó 2 mil pesos. Ahí el éxito de Mazda, no está subiendo los precios. O sea, cualquier Mazda, teóricamente está... No, hubo, sí, hubo algunos que subieron. Pero el aumento es contenido. Solo hay 3 modelos con aumentos relativamente fuertes. Estamos hablando del MX-5. Estamos hablando de la CX-9. Y estamos hablando de la CX-5 de tracción delantera. Sí, el MX-5 subió 25 mil pesos. Tampoco son las... Ahora, ¿qué tal los Mercedes? A ver, por lo que empiezo a ver aquí... No, Mercedes, agárrate, papá. Agárrate porque Mercedes fue la marca que más subió los precios. O sea, el más jodidito le subieron 6%. No, 4.3. Ah, 4.3. Aquí tengo este de... Pero... 2.4. 4.3 es un coche que costaba 4 millones 650, ahora cuesta 4 millones 850. O sea, fue el que menos subió, subió 200 mil pesos. O sea... ¿Qué cosa para ti? Es que es algo. ¿Qué más te costó 200 mil pesos? No, no. Dame la cartera. Ah, no. ¿Cómo vamos? ¿De tiempo bien? No, estamos mal, pero pues ni modo. Oye, nuestro tiempo está menor que los aumentos de Mercedes. Sí, no manches. O sea, fue... 12%, 13%, 10%, 20%, 30% subió el Mercedes Clase 200 a Vanguard. O sea, de 769 a 853. Qué maravilloso. Ah, no. No, el 10%. No, no, no. El 400, Cuper. De 1.080 a 1.413. Paso. Subió 300. Ya llegó el novio de Ariel. Ya le hablaron. Sí, ya le hablaron. 333 mil pesos. Claro, es 2019. Comparándolo subió, digamos, 2. 2 años, pero aún así, pues 30%, ¿no? Pero es que está hablando para ti, mi madre. Sí, ¿te acuerdas lo que decía ahí yo en una carta a mi papá que un Mercedes que algún día iba a tener? Ay, papá, siempre no, ¿eh? ¿Con esas subidas de precios? Pues perdóname, pero discúlpame. Mira, es que fíjate la subida de precios, ¿no? O sea, casi la mayoría está arriba del 10%, ¿no? Pero, cabrón, son carros de 500, 600, 900. O sea, las subidas, no es de que de un carro de 200 subió 10 mil pesos, pues son 20 mil pesos, pero en carros de un millón de pesos, pues son de 200 mil pesos el chingadazo, ¿no? Entonces, está severo. Nos movemos a Mini Cooper, Mi Master. Mini, un aumento muy fuerte del Countryman S Chile que cambió de generación. Todo lo demás muy contenido, ¿no? Sí, sabes, sí. Algunos sin aumentos, o sea, algunos se mantuvieron el precio prácticamente, y otros con aumento de 3, 5, 2, 6%, o sea, bastante bien este Mini. No, no, más bien estoy viendo ya Mitsubishi abajo, está pegadito. No, Mini, uno de 26, todo lo demás no subieron. Sí, no, el Mini sí está contenido, si te fijas, algunos ni subieron, sí, están prácticamente los precios. El único que subió fue el Countryman, todo lo demás mantuvieron los precios. Ok, Mitsubishi. Mitsubishi. Eh, aquí está. Subieron poco, entre 2 y 7%. Entre 2, 6, pues sí, más o menos en el promedio, ¿no? Eh, y no nos vamos a... Y es la última que tenemos, ¿no? Por ahora. Por ahora, porque ya se nos acaba el tiempo del programa. Mira, aquí están los precios. 3% hasta 17% la Xtrel Exclusive de 3 filas. Ahora, ¿cuál fue la que más subió, la más vendida, la NP300? 15.82%. No, no fue la que más, fue la casi más, la Xtrel Exclusive de 3 filas, 17%. Ok, y pues realmente tienen, ahora sí que Nissan sí tiene de todo, desde 2% de su vida hasta 15%, 17%, ¿no? ¿Sabes cuál es el vehículo más rentable de Nissan? No. Bueno, con esos dos, esas dos informaciones que les voy a dar de Nissan, terminamos el programa. Uno, el vehículo más rentable de Nissan, no tienes ni idea. ¿Postuaxtrel? ¿Ariel? ¿Marcho? No, la Urban. La Urban es el vehículo más rentable de Nissan. Y no está ahí porque es un vehículo comercial. Y otro detalle de Nissan, yo recomendaba mucho a la Versa. Ustedes saben, buen coche, seguro, espacio, durable, económico, etc. Pero, me han llegado informes de gente que confío, no tengo pruebas, pero conociendo el comportamiento histórico de la empresa, no dudo que sea cierto. Me han llegado informes de que le han quitado seguridad a la Versa. Entonces, barras de protección lateral, ya no están presentes, barras estabilizadoras, etc. Entonces, el coche, están haciendo lo mismo que hicieron con el Sur, para hacerlo más barato. No pueden quitar a veces bolsas de aire, porque primero todo el mundo se daría cuenta, segundo, en 2020 ya no sería legal. Pero, al hacer eso, lo hacen casi igual de inseguro, casi, dije, que el Sur. Y, pues, no, gracias. Está cañón. Bueno. Hay que verte. Gracias, Master. Recuerden, si quieren... La siguiente semana, hablamos de la M hacia arriba. Este, perdón. De la M hacia abajo. Sí, sí, sí. Este, si quieren checar la lista completa, la vamos a publicar ahí en Facebook, para que vean auto por auto, porque sería imposible verlo aquí. Pero para que puedan ustedes checar los autos. Órale, pues. Gracias. Gracias. Adiós. Un cuate nos dijo eso. Con los seguidores que tienen que 10 pesos les pasaran, sería suficiente. Pero ni eso, cabrones, quieren... Pero no lo van a hacer. O sea, ya sabemos que no lo van a hacer. No, no pagan ni el YouTube. Pero es una buena prueba. Pues podríamos hacerlo. El Patreon, ¿verdad? El Patreon. Patreon. Se tienen que suscribir, es muy fácil. Y pueden poner ticsos autos ahí. Les vamos a decir exactamente bien cómo es. Y, pues, ahí que nos echen 10 pesos, 5 pesos, porque tampoco, caray, que esperamos la gran cosa. Que sí, sí, pues, bienvenido, ¿no? Pero, este, pues, igual y para poderlo mejorar. Es que yo soy más de Islas Caimán, máster. Como me gusta más la playita y eso. Pues sí, ya sabemos que eres más naquito. Ojo, apúntale lo que estoy diciendo. Apúntele bien. Los de Brasil cobran muy caro, cabrón. Yo soy bagueto de closet. Me declaro bagueto de closet. Es más, ni siquiera necesitas poner gasolina. Con que abras el tanque grites. ¡Gasolina! La cierro rápido para que la voz quede ahí ya con eso. Si quieres ver más mamadas como esta, suscríbete y activa la campanita.